¿Alguno de ustedes sabe cuál es el cantante más famoso de cada estado de México? Puros artistas de talla mundial, yo conozco a uno que otro, y ustedes, vamos a ver. Hola, hola. Soy Gabriel, y así reaccionamos. Hola, hola. Y antes de comenzar el video, quiero invitarte a que te suscribas, actives la campanita de notificación para que YouTube te avise cada vez que nosotros subamos un nuevo video. También te invito a que nos vayas a seguir por Instagram, por aquí ya puedes hablar con nosotros y mandar la recomendación más directa. Así que bueno, vamos con el video. ¿Alguna vez se han preguntado en qué ciudad mexicana nacen las grandes estrellas del país? ¿Será que todos nacen en la Ciudad de México? ¿O son del estado de Jalisco? ¿O de Nuevo León? ¿O acaso de Sinaloa? Les sorprenderá saber que el talento mexicano no es exclusivo de ninguna ciudad o región. Cada estado ha sido el lugar de nacimiento de al menos un cantante famoso que representa al país en el mundo. Yo soy Adrián Fulanito, y en este video haremos un viaje musical por México para encontrar al cantante o grupo más famoso de cada estado. A ver... ¡Vamos a conocerlos! Un nuevo video de Fulanito viajero, señora. Así que no olviden, en la descripción vamos a dejar el link para que puedan llegar directamente a su canal. Vamos a ver... A él no lo conozco. ¿Qué? ¿Qué? ¿Te vas a California, Rick, señores? ¿Y canciones de él, pues cuáles no sabemos, Nick? Noviembre sin ti... Ajá... Yo quisiera... Esa... No, pero sí tiene algunas, o en noviembre sin ti, este, yo quisiera, este, sí, señor, es que yo no me acuerdo de esas dos, soy tu mejor amigo, tu pañuelo de lágrimas, esa es la que más me sé, de ahí las demás me, que chuta, que quiero corazón, es que ya me acuerdo, es que dice, y yo no sé cómo vivir, si no la puedo sacarla de aquí, cuánto daría por besarla, por abrazarla una vez más, si ya no puedo, sí, ya sé cuál es la que me dice, inolvidable para mi corazón, inolvidable, es verdad, señor, Es verdad, señores, esas canciones ahí son buenísimas, no sabía que era de, ¿de dónde? De Baja California, güey, señores, qué bien, Escúchame la cosa, ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? ¿Qué cosa más bonita? Mucha vida Cuando la luz del cielo Qué linda Iluminó tu cara Cuarenta y veinte José José de Silas de México Y aléjate de mi amor De tu abuela Bueno, José, lo de José José me sorprende, porque yo sabía que es de México, ya nos dijeron, sí, pero no sabía que eres Ciudad de México, qué señor cantante, papá, qué bestia, y no creo que sea el único de Ciudad de México, será, será el más representativo, tal vez, a nivel internacional, pero tiene que haber más, pero los de Ciudad de México han de decir, si supieras el listón, papá, o sea, es el que más conocen ustedes, ¿no? Porque a veces ellos nos dicen eso, a nivel extranjero se escucha, pero acá en cambio no, acá suenan otros, entonces creo que sí, claro, sí, 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 pero Coahuila, Camila, señores, guau, qué cantante Oye, pero que no queden huellas de ellos Pues, parecer sí No, que no queden huellas creo que es de otros cantantes, o no sé, a menos que nos hayan metido gatos por libras nosotros, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Canción de Bronco Es de Bronco, claro, yo siempre he escuchado Bronco Sí, yo siempre he escuchado que es de Bronco Guadalupe Esparza Jiménez, que no quede huellas original del compositor mexicano Él es el autor, entonces Ajá A ver, déjeme Porque yo creo y sigo creyendo que él Que aquí ya estoy atorado ya, ¿cómo es esa cosa que es Bronco? Pero, ¿qué se parece Ricardo? Bronco es una agrupación de música regional mexicana Especializada, su miembro son originarios de Apodaca, Nuevo León Ah, mira, ¿y acá cómo sale? Durango Salen de Durango, o sea Pero el señor, el autor es el de Durango Ajá Pero yo sí, yo voy a creer Pero Bronco no sale un carro Es que es un carro de esta yola Ah, ya Bueno, señores, no La verdad que sí me hago, sí me hago un poco de Mira, ahí están los miembros A ver, José Guadalupe Esparza Yo, es miembro Ya, ya, sí comprendo Entonces Bronco es el grupo Ajá Pero el autor dentro del grupo Es Bronco Es el señor, sí Ya, entonces sí, sí, sí Ahí sí, ya, ya, ya saco un poco más o menos Es que yo no sabía Porque ahí dice Lupe Esparza O sea, en este caso mencionan es al autor Ajá Pero sí está Bronco Sí Sí, ya, ya, ya Ahí ya comprendí, sí, ya comprendí Ya me va a hacer un poquito de bola Porque yo se había escuchado Bronco, Bronco, Bronco Pero si a la mayoría se le pregunta ¿Es Lupe Esparza? La gente va a decir No, es Bronco Sí Porque no se sabe O sea, esa historia no se conoce Claro que dentro de México Ellos van a decir Ah, no, es Lupe Esparza Bronco es el grupo El que Entonces, pues bueno Ah, Lucero Ella se escucha Es hasta actriz Creo que sí Que representante Guanajuato Tatuajes en tus manos ¿Y John Sebastián? ¿Llevo en todo mi cuerpo? También ¿Es él que canta? Yo creo que sí Porque él es el que actúa en esa telenovela De dos mujeres Y él es de Guerrero, ¿no? Él también, ¿sabes cuál tiene? Este Este Él también tiene la canción que dice Este ¿Cómo es que se llama? Ay ¿Cómo es que se llama? Así me sentía Espérate, espérate Es la que dice Este A ver Es cuando Tona la guitarra bajito Tran, 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 tran Y puedo cambiarte el nombre Esa canta Pero no cambio la historia Te llames como te llames Esa canta él Eres secreto de amor canta Y también sale en una canción que se llama Maracas Con otro cantante Sí, este man tiene buenísimas canciones ¿Eres guerrero o no? Pero este no habla como el de los estados de México de Guerrero No Ay Seidal Desde que llegaste a mí Creo que es el mejor de Jalisco Creo yo Ay, papá Potencia Casi me hace fuerza, ¿no? Pero qué necesidad Este no lo mueve ¡Ah, Juan Gabriel! Uy, yo estoy haciendo lo... Ay, no, qué vergüenza, Dios mío Michoacán Wow, es de Michoacán Ay, es que usted no vio el nombre No, pues yo no vi el nombre Es que yo voy viendo es a ellos Para ver si los recono... Ya después me bajo a ver el nombre No había... Wow, Juan Gabriel, cómo no Pues qué representante Es Michoacán No Señores, que no lo había visto Se ve diferente, ¿no? No, yo sí lo reconozco por... No, pues ya cuando tú le ves la cara así Pero yo nunca lo vi ¿Te acuerdas el peinado de la vez pasada? No, no se parecía en nada Chao Fíjate Sí, ya está A ver, no, el moro que hemos escuchado Voy a traer al pelo suelto ¿Sí? Gloria a ti Voy a ser siempre como quiero Lila Dams Con tu reboso a llorudo Las piedras Jodándose en cuenta Y tú y yo Te buscaré Bandido Te lo juro Y si vivo Cien años Wow señores Esa canción Pero si la he escuchado Esa canción está en todas partes No sabía que era de ella No, o sea la canción la he escuchado pero no sabía que era este ay no sabía que era de dónde no no sé ponerle no porque empieza a mire esos pasos tienen que hacer es de Sinaloa sí, de ese sí me acuerdo ay ese fue, es un buen cantante pero por la canción un cabildo ahí está Labra León ¿quién es en Arrigo Tobá? ese es Needham no, él no lo conoce ¿es el de Coco? es Needham el que cantar la canción de Coco yo creo que es Si que se me parece un poquito Yuri con el atador a Manzanero Que existen nuevas y mejores Emociones Que voz Este si señor si lo he escuchado Donde quiera que te encuentres Espero que tu Al escucharla te acuerdes de mi Como me acuerdo de ti Si les gusto este video Les va a encantar el de canciones mexicanas Más escuchadas en el mundo O el del éxito de Juan Gabriel en Japón O el de Luis Miguel en Italia O el de Thalia en Filipinas O el de mexicanos triunfando En programas de talentos extranjeros Y muchos muchos otros Fulanenses Si son mexicanos cuéntenme Cuál es el cantante que representa su estado Y si son extranjeros Díganme cuál es el estado en el que nació Su cantante mexicano favorito Ya conocen ese estado Les gustaría visitarlo Claro Nos vemos en el siguiente video Y que la música nos mantenga siempre unidos Amén Claro que sí, crack Señores, qué belleza A ver, déjenme retroceder Porque después nos saltamos nosotros Qué belleza, señores ¿Qué te pareció, Niki? Todos los canales están de lujo, ¿no? Sí Hay algunos que no conocemos Pero igual canales bien Claro, señores Lo de Bronco me dejó sorprendido Yo honestamente no daba No daba Lo de Ana Bárbara tampoco, señores ¿De dónde? San Luis Potosí San Luis Potosí No sabía en realidad Claro que La pinta La parada La postura Como gallarda Y todo De este señor Que está saliendo ahorita en pantalla Vicente Fernández Da como para que sea de Jalisco Sí O sea, da, da, da La postura La ropa El corbatín El Todos, señores La puesta en ese dato Por eso es que a mí se me hacía raro Cuando los estados fueron personas Y nos ponían Al de Jalisco Como Como que Opa, papá Si lo que yo he escuchado de Jalisco Es como que Ay, Jalisco No te raje Y que de los mero, mero machos Y cómo Sí, cómo va a ser Con un traje fucsia Son rajados No lo sé Pero, señores Estoy jugando Pero, señores En lo personal Genial De Sinaloa Pedro Infante Señores Qué belleza Y bueno De más artistas, ¿no? Mira Salieron ellos Pero no salió Por ejemplo Talía Sí o no Talía no salió No salió La furcade Tampoco salió Este De los artistas mexicanos Que uno puede conocer Tampoco salió Maná No salió Maná Y pues bueno Es que hay muchísimo Igual como dicen Lo más famoso De cada estado Entonces supongo que Digamos, ¿no? Yo voy a hacer una comparación Digamos que Talía Sea de Jalisco Digamos Ajá Pero El más famoso Y Vicente Fernández Claro Por eso él entra Entonces puede que La otra novia Claro señores Es que es verdad Es que lo que pasa Es que de pronto Puede ser que Talía Mueva un poco Por las generaciones Actuales Porque Talía Ha sido como que Muy versátil Se ha camuflado Por diferentes géneros Y todo Pero en este caso Lo asombroso De Vicente Fernández Es que Vicente Fernández Ha llegado A donde ha llegado Representando a su estado Con canciones De su estado Con canciones De su país Claro Y con su talento Nato O sea es que este señor Tiene una caja amplificada Dentro del cuerpo O sea Que belleza Que tonos Cuanta afinación Cuanta puesta en escena Es que uno lo ve Este señor Y uno dice Yo me quiero tomar Una foto con él Porque en realidad Es un crack Y pues lo de los demás Lo de los demás artistas Pues que les puedo decir yo En lo personal A mi en lo personal Me encantaron casi todos Lo de Joan Sebastián Que es de donde De Guerrero Bueno señores Si él tiene muchas canciones Jorge Negrete Este es el de México Lindo y querido Si Señores que belleza Aquí de Luis Esparza Que me quedé Con lo de Bronco Impresionado José José Es que dijo Luis Esparza Ajá Pero es Lupe Bueno Lupe Esparza Es verdad De Baja California Rey Y bueno Empezando por ella Fue un sorpresón Que fuera Rey Y pues todos los demás Pues yo he escuchado Honestamente mucho Río Roma Río Roma Es una bestialidad La verdad que es Súper escuché Lila Down No fue la que cantó En una ocasión La que decía Este No puedes comprar la lluvia No puedes cantar Comprar el sol No puedes comprar el viento No puedes comprar Algo así que decía Ella creo que Señores Si que no me equivoco Claro Si es que no me equivoco Pero en lo personal A mi En la realidad A mi Lo que si Lo que no hay como descartar Ni que lo que sea Puede ser que uno no los conozca Que uno no sepa De que estado sean Porque hubieron algunos Que no conocemos Pero creo que para 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 México Para su gente Creo que estos artistas Ya están metidos Dentro del folclor Dentro de la cultura mexicana Forman parte ya De su amplio repertorio De canciones Cuando ellos se reúnen Una madrugada Una tarde Una noche ¿Por qué no? Cuando dedican canciones Porque todas sus canciones Tienen un contenido poético Una letra profunda Que llega Y yo creo que ellos Pueden tranquilamente Ponerse Tener una maratón De puros cantantes De nivel Y poder decir Señores Es que si queremos Escuchar banda En México Si queremos escuchar pop En México Si queremos escuchar rock En México Si queremos escuchar Pasillos Boleros En México Si queremos escuchar vals También Queremos escuchar cumbia También O sea Porque tienen de todo O sea Es muy completo Canciones de banda Como solistas Y son compositores O sea Lo impresionante Es que son compositores O sea No son meramente grupos Que interpretan canciones De artistas De otros países Son compositores De sus canciones Claro Van a haber muchos covers También Claro Porque así mismo En otros países También hay buenos Compositores Pero creo que En México En este caso No le piden favores A nadie ¿Verdad? O sea Tiene Completísimo Señores Casi en todos lados Se escucha una canción De José De José Casi en todos lados Se escucha una canción De Rey A nivel juvenil Rey Que entonces En México Está interconectado Porque si no es una persona Ya de una generación De unos 40 50 60 70 años Si no he escuchado Antonio Aguilar Si no he escuchado A Pedro Infante Si no he escuchado A Juan Gabriel Si no he escuchado A Vicente Fernández Y además artistas De ese tiempo También Si se vamos A una generación media Pues ya uno Escucha a Thalía Ya escuchan A Ana Bárbara Que dice Y ya se escuchan A diferentes A Río Roma También Que es un poco Más actual A Belinda A Ana Paola Y demás artistas Así que bueno Que si se escuchan Un poco Entonces uno dirá Wow Y si uno ya Quiere estar en eso De la actualidad Con lo que tú acabas de decir Ya se mete a Rey También Ya se mete a la Furcade Que pues A Ash Eso también Si señores Entonces pues yo creo Que la verdad Es que es muy completo A mi en lo personal Me encantan Este tipo de videos Donde se hacen recopilaciones Porque creo que La mayoría Solamente nos quedamos Con que es mexicano Es mexicano Pero que bueno saber De que estado Son también O sea Porque no Yo ya como quiera Ya no me pierdo Con lo de bronco Ya Y ahora si me queda Un poquito más claro Y hay artistas Que en realidad Sigo sabiendo el nombre Y se me van a olvidar De que estado son Porque son 32 Estados mexicanos Entonces un poquito Como que complejo Pero el saber De todos modos El darse este tiempo Para disfrutar De estos videos Tan frescos Como salir un poco De la rutina De vamos por un tipo De videos Y de pronto Escuchar esto Y escuchar música Que pues Quien no se pone contento Cuando escucha una canción Yo me hubiera coreado Un poco De las que escuché aquí Creo que tú también Pero Aún así señores Pues yo creo Que no estaría mal Verla el resto De recopilación De Fulanito Viajero ¿No? Él habló De la canción De Thalía Que la rompió En Filipinas De una canción De Juan Gabriel Que se escuchó En Corea O en Japones O no sé Algo así Eso De Luis Miguel Y de otros artistas Estaría genial Y viendo esos videos La verdad Yo felicito Fulanito Viajero ¿Cuánto le das Niki a este video De uno al diez? Diez ¿Cuál fue el artista Que más te sorprendió? Pues yo no sabía De dónde eran Pues si los conocí Al menos Rey Sabía Conozco Rey Pero no sé De que era De Baja California Claro Ni de ¿Cómo se llama? De te buscaré Ana Bárbara Eso De San Luis Potosí Ay También salió Este Laura León Pues Ajá Pero todos hemos escuchado ¿No? Esa no es la que canta El hombre es como el oso Mientras más feo Es más hermoso ¿Esa no? Esa es Yo solo me acuerdo Que canta dos mujeres Yo nunca miren Es de Tabasco Ella De Tabasco Señor Pero bueno Yo por ejemplo A Rigo Tobar No lo conozco Señores Si alguno de ustedes De pronto sabe Que otra canción Canta Rigo Tobar Que sea quizás Un poquito más popular ¿No? Un poquito más conocida Por favor Déjenos en los comentarios Porque yo no sé No Pues escúchame ya Eso No sé Ese otro artista Eso no escucharía yo O sea No es mi tipo de música Ajá Señores Alex Lora Que dice que es de Puebla No sé si el ser El más representativo Porque aún así Fulanito Viajero Dejó abierta la pregunta Sí En donde él dijo ¿Ustedes creen Que estos son los artistas Más populares De sus estados? Dejen En los comentarios Y pues yo honestamente Alex Lora Nunca lo había escuchado Y de ahí Pues creo que casi no Fueron pocos ¿No? Pobre Me olvidé De Juan Gabriel Que bestia ¿Cómo me voy a olvidar? León Larregui De Morelos No sé Si ustedes conocen Ustedes pueden dejarnos En los comentarios Cuál es la canción Más famosa O cuál es el artista Más famoso De cada estado Porque por ejemplo En el caso de Hubo un De Camila ¿Qué era de? Eso De Coahuila Sí Y hubieron unos artistas Que yo no Honestamente Yo no conocía Nunca los había visto Y de hecho Ni sus canciones Se me hacían conocidas De algunos artistas No se me hacían El de Puebla No Y pues el de Tamaulipas Rigo Tobar Tampoco Este señor de acá Tlaxcala Carlos Rivera No La verdad que de él No he escuchado No sé si es que En Cuadro se escuche No lo sé Pero esa canción No me ha sonado Se suena el nombre Pero no la canción Ajá De Armando Manzanero Por ejemplo Él es de Yucatán De Armando Manzanero Sí se han escuchado Algunas canciones Que son populares Y pues Antonio Aguilar De Zacatecas Y todo Pero de todos modos Hubieron uno que otro Artista que yo como que digo Wow Este nunca lo he escuchado Entonces si ustedes pueden Por favor dejarnos En los comentarios Que ustedes digan No en realidad Esta no es la canción Más popular O este no es el artista Más popular Hay otro que yo me conozco Que es más popular Dejen en los comentarios también Y si ustedes nos quieren recomendar De pronto alguna canción Que escuchemos Que esta canción es alusiva Y pega mucho Dejen en los comentarios Si de pronto Nosotros revisamos Y vemos que tiene copyright Pues no la vamos a poder subir Pero sí la vamos a poder escuchar Y dar una opinión En algún video futuro Así que ahora sí señores Habiendo dicho todo eso Algo más que quieras decir Niki Alguna recomendación Que les quieras dar Aprovechan Vayan a seguirnos Por Facebook Y por Instagram Pueden encontrar Nuestras redes sociales En la descripción del video Le dan click A la red social Que ustedes quieran ir Y directamente los llevas Que pueden ir Y mandarnos recomendaciones Hablar con nosotros Mandarnos fotos Cualquier cosa que ustedes deseen Así que vayan Vayan Se las recomiendan Exactamente señores Niki Eso sí Niki los va a estar esperando Por allá señores Porque Niki Es la que se hace cargo De Instagram Y se hace cargo de Facebook Así que si ustedes quieren Por favor Para dejarnos recomendaciones Sugerencias Háganlo Que por allá Estamos súper pendientes También No olviden activar La campanita De notificaciones Para que Niki Para que YouTube Les avise Y no se les olvide Que nosotros subimos videos Todos los días Exactamente señores Así que ahora sí Creo que ya no tenemos Algo más que decir También queremos agradecerle A todos los que están En el chat En este momento A todos los que están Comentando Mientras estamos Estrenando videos Gracias por ese apoyo Los queremos Los apreciamos mucho Estimamos mucho De verdad El cariño es mutuo Nosotros también Los queremos mucho Así que gracias Por ese apoyo Por estar siempre pendientes Por no perderse nuestros videos Y siempre dejarnos Un comentario Y un buen me gusta Así que ahora sí Habiendo dicho todo eso Y sin más que decir Creo que con nosotros Será hasta un próximo video Hola hola Soy Gabriel Y acento Y así reaccionamos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!